Pero ahora sí, mis amorosos, ¿quieren flechados? ¡Sí! ¡Ay! ¿Quieren flechados doble? ¡Sí! Me late, me late, me late. Y este es para... ...tí ahora. ¡Doble! ¡Dos! ¡Dos, dos, dos! ¡No tengo caso que se te humille! ¡Ah! ¡Ay, Aura! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Ay! ¡Con esa actitud positiva, llena de amor para dar! ¿Sí o no? Sí. Ya. Es hora. Es momento. Es hora de abrir tu corazón, por supuesto que sí, Aura, y vamos a recibir a tus flechados. Aquí están Rubén y Eric. ¡Bienvenidos! Perfecto. Eric y Rubén, aquí están. Hola. Comienza con tus preguntas. ¿Cómo están? Hola, hermosa, ¿cómo estás? Bien. ¿Quién habla? Habla Eric. ¿Eric? Sí. Hola, Rubén, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Por aquí estoy. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por venir. Este, yo quiero saber primero, antes que nada, si realmente están aquí por mí, porque se han presentado algunas situaciones así como medio raras que llegan y luego nos batean y así, medio feo. Entonces, este, quiero saber qué fue lo que los impulsó a venir aquí y como que me hagan una breve descripción acerca de mí. Bueno, pues... Eric. Habla Eric. Este, bueno, yo vine, la verdad, realmente por ti. ¿Por qué? Porque me encanta tu forma de ser. Eres una chica muy linda, muy... Me encanta tu alegría. Me encanta porque me la contagias cada vez que te veo en la televisión. Me encanta tu sonrisa, tus ojos, tu forma de ser. Sí. La verdad, sí estoy muy enamorado de ti. ¡Ay! Está enamorado de ti. ¡Enamorado, Aura! Cien por ciento. ¿Y qué dice Rubén? Bueno, pues, yo te vi en televisión. La verdad, me encantaste. O sea, con la primera vez que te vi, tuve. Con eso. No había más, ¿no? Entonces, pues, me encantaría que me conocieras y a ver qué tal, ¿no? A ver si te gusto, si no te gusto. Bueno. Muy bien. Muy bien. Ok. A ver. Cuando... Cuando ustedes tienen novia o quieren con alguien o así, ¿qué tipo de detalles tienen? No sé, flores, chocolates, salidas. Bueno. ¿Qué hacen? Yo realmente soy totalmente detallista. Flores, chocolates, peluches, paseos. Todo lo que tú me pidas, todo lo que esté a mi alcance, todo lo que se puede, te lo puedo dar. La verdad, yo no tengo límites para detalles. Y aunque no te lo pidas. Sí. Aunque no me lo pidas. ¿Qué pasó, Daniela? ¿Qué discutes? No, es que le decía Omar que dice que es súper detallista, pero no trajo nada. Entonces, como que ahí se ve súper detallista. Pero hay otro tipo de detalles, no materiales. Ah, ok. Es un buen detalle que había venido hasta acá. Exacto. Ya ves, ya le encontré un buen detalle ahora. Sí. Y Rubén. Bueno, pues, yo no te traje un detalle, pero ojalá te lo pueda dar al ratito, no sé. A ver a dónde vamos, a dónde salimos. Espero que digas que sí, ¿no? Este, bueno, yo no tengo en sí como que decirte un detalle en general. Todo lo mío es tuyo. Mi trabajo, mi coche, mi moto. Todo, 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 ahora. Omar, ¿eso qué? ¿Eso qué? No, no, nada. Siento que es como que pura pose de lo del chico y como que nada más le está diciendo lo que quisiera escuchar una mujer. Omar, ya te pareces a Lor Pizarrona, acá al abogado del pueblo. Pero no puede hablar ahorita, ¿sí? Bueno, ya, Omar. Bueno, voy yo, voy yo. Es mi muro. Digo, mi intento. No, no es cierto. Ahora, otra pregunta. Este, ¿puede hacerla Karen? Sí, claro. Karen. Hola, le voy a hacer la pregunta a Rubén, porque me gusta más su energía, aunque hayan que esposa y no sé qué. Ándale. Hola, Rubén. Mi pregunta es, sabemos que ahora no le ha ido muy bien, ha estado muy triste, entonces, ¿qué harías para conquistar su corazón y hacerla feliz? Vaya, bueno, para mí no hay llenadera, ¿no? Entonces, como dije, lo que es mío es de ella. Entonces, lo que quiera, no, no hay que vamos al cine, vamos a comer. Para mí, si quiere las dos, vamos a las dos, no hay problema. ¡Consentidor! Lo que quiera, Aura, lo que ella pida, eso le voy a dar, dice Rubén. ¿Quieres conocer alguno de los dos, Aura? Sí. ¿A quién? Sí, sí. ¿A quién? ¿A Erick o a Rubén? No. Quiero conocer a Rubén. ¡A Rubén! Bueno, Erick, ven para acá. Muchas gracias, Erick. Mira, Aura. De lo que te perdiste. De lo que te perdiste, dice. Bueno, eso quiere decir que el viernes voy a tener un bateado muy chistoso, mira. Muy chistoso. Dice, ya. Oye, pero ven, ven, ven. Ya llévatelo, ¿para qué ven? Para que vea bien lo que se perdió. Salúdalo. Dale un besito. ¡Ah! Para que vea bien lo que se perdió. Ahora sí, vámonos, Erick. Te llevan mi bateado. Te llevan el bateado y Rubén es el flechado. Frente, Aura. Viene muy contenta, Aura. Me encanta verla así. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Esa pared. Que no me deja verte. ¡Hola! 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 Aura, Rubén, tómense de las manos, véanse a los ojos. Y dime, Aura. Rubén, ¿quieres tener una cita? Me gustaron tus respuestas mucho. Este, sí, te quiero conocer más. A ver, ¿qué pasa? ¡Bien! ¡Ya tenemos cita! Pero báilale, báilale, báilale. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! Muy bien, Aura, muy bien, muy bien. Vamos a ver qué pasa con esta cita. Ojalá y ya resolvamos. No, que no. Espero que sea igual. No, 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 para nada. Bueno, pues me llevo a mi cita. Entonces, ojalá y cumpla con todo y lo que dijo, ¿eh? De que cafecito y cine y todo y todo al mismo tiempo. A ver si es cierto. ¡Vámonos! Váyanse para allá. Váyanse de cita. A ver qué tal le va en su cita a Aura. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!